China presenta el único avión militar hipersónico del mundo. ¿Qué tan poderoso es el WZ-8? Desde que el presidente ruso Vladimir Putin desveló una gama de nuevas armas hipersónicas en marzo de 2018, las tecnologías hipersónicas han sido cada vez más centrales en los debates sobre la primacía militar. Desde entonces, China y Corea del Norte han desplegado sus propias armas de este tipo, mientras que Estados Unidos ha acelerado sus esfuerzos de desarrollo en múltiples programas paralelos. Sin embargo, más complejo que los misiles hipersónicos de un solo uso y los vehículos de planeo es el desarrollo de aeronaves capaces de volar a velocidades hipersónicas para funciones de combate o de reconocimiento. Mientras que durante la Guerra Fría la URSS dispuso del avión de combate más rápido del mundo, el MiG-25, que a Mach 3,2 mantiene cómodamente el récord mundial hasta el día de hoy, los requisitos tecnológicos para un avión capaz de superar Mach 5 son considerablemente mayores. Con una fuerte contracción de la industria tanto en Rusia como en Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría, China surgió en 2019 como el primer país del mundo en poner en marcha un avión militar hipersónico. La presentación de la plataforma de reconocimiento no tripulada W-Z8 el 1 de octubre de ese año marcó el 70 aniversario del Estado. La presentación del W-Z8 se produce en un momento en el que el sector de la defensa de China establece un liderazgo en una creciente gama de tecnologías, y ha proporcionado al Ejército Popular de Liberación de China un activo totalmente único con el potencial de servir como un eficaz multiplicador de fuerzas para muchos de sus nuevos sistemas de armas tácticas. Aunque sus especificaciones exactas siguen siendo desconocidas, el avión está destinado a volar a velocidades y altitudes extremas con la intención, según se informa, de proporcionar tanto datos de inteligencia general como de objetivos. Este tipo de vuelo ha sido utilizado por varios aviones de reconocimiento en el pasado, sobre todo por la serie soviética MiG-25R, así como por los estadounidenses A-12 y S-R-71, ya que los aviones más altos y rápidos son más difíciles de localizar o derivar. Tras los avances en las tecnologías de los misiles aire-aire con sensores en los años 80 y 90, todos estos aviones han sido retirados, ya que su capacidad de supervivencia se puso cada vez más en entredicho. El W-Z-8, sin embargo, supone un salto sobre las capacidades de los aviones estadounidenses y soviéticos de la Guerra Fría, proporcionando un nivel de invulnerabilidad similar al que tenían en los años 60 y 70 cuando fueron introducidos. Mientras que los satélites de vigilancia tienen rumbos predecibles que les permiten ser evadidos, y se espera que sean objetivos primarios en caso de hostilidades abiertas entre las principales potencias, los aviones de reconocimiento en sus aeródromos son mucho más difíciles de localizar, pueden estar escondidos en hangares subterráneos, y pueden volar a lo largo de cualquier trayectoria hacia cualquier objetivo inesperadamente. Por lo tanto, el despliegue del W-Z-8 proporciona al Ejército Popular de Liberación de China a una capacidad de vigilancia mucho más sólida que la de los ejércitos rivales. Múltiples fuentes han indicado que el W-Z-8 puede merodear y volar a velocidades máximas de entre Mach 6 y Mach 7, y con los actuales misiles occidentales aire-aire de largo alcance, como el A-I, M-120 y el Meteor, que vuelan muy por debajo de Mach 5, tendrían que ser más del doble de rápidos para suponer una amenaza seria. La función más peligrosa del W-Z-8 puede ser el suministro de datos de puntería, especialmente en los buques de guerra que, debido a su movilidad, constituyen objetivos más difíciles para los misiles de largo alcance que las bases fijas. Esto permite a la aeronave desempeñar un papel vital a la hora de facilitar los ataques de misiles de largo alcance antibuque, como los misiles balísticos de F-21D y de F-26 basados en tierra, los misiles de crucero I-J-100 lanzados desde barcos y los misiles I-J-12 desplegados por los bombarderos H-6 de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Aunque actualmente se están desarrollando otros aviones hipersónicos en el extranjero, incluido posiblemente el interceptor ruso PAG-D-P-MIG-41, tripulado que, según algunos informes, volará a más de Mach 5, la ventaja de China en este campo refleja una tendencia creciente hacia su primacía tecnológica y le proporcionará datos de vuelo y experiencia operativa que podrían beneficiar el desarrollo de futuros diseños, incluidos los aviones de combate potencialmente hipersónicos. ¡Gracias! ¡Gracias!